Por no haber recibido los 100 dólares del mes de enero que el gobierno dota a los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, realizarán una movilización el próximo jueves que saldrá de la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador. Queremos informarles a todos los veteranos de Morazán que nosotros, como veteranos, estamos todavía esperando la respuesta del señor presidente de la República, porque hasta hoy, este día, se han quedado 46 mil veteranos que no han recibido su pensión. Así es que necesitamos que a estos señores que están todavía pendientes, que les paguen lo más pronto posible. Nosotros vamos a hacer una marcha, ¿verdad? Hoy este día jueves, hoy este jueves 13, quizás del Salvador del Mundo. No tenemos el destino a dónde vamos a llegar, pero sí tenemos ya la propuesta de que vamos a ir a reclamar todos los derechos de estos 46 mil veteranos que se han quedado. La Asociación de Veteranos Militares de Morazán, ABEMO, cuenta que más de 3 mil beneficiarios del gobierno en este departamento se unirán a la marcha. Han un aproximado de unos 3 mil 500 veteranos que se han quedado sin pago, ¿verdad? Así es que ya si agregamos a todos los departamentos, sale una buena cantidad, salen los 46 mil veteranos que se han quedado sin pago. Bueno, hasta el momento estamos esperando una respuesta que dé el ministro de Hacienda, ¿verdad? Junto con el señor ministro de Gobernación, para que puedan arreglar o puedan ver de dónde sacan esos fondos. En enero, cientos de veteranos y excombatientes en San Francisco Gotera llegaron a la agencia bancaria a traer la pensión. Aunque manifestaron satisfacción, dijeron que deben recibir 300 dólares mensuales y 3 mil de indemnización. La pensión legal era de 300 dólares, lo que está establecido en la ley, pero legalmente nosotros sabemos que el gobierno no puede hacer las cosas de la noche a la mañana. Nosotros sabemos que esos 300 dólares va a ser por escala. El líder veterano dijo que es una actitud irresponsable por parte del gobierno al no cancelar la pensión a los más de 40 mil beneficiarios, pues muchos ponen sus esperanzas en ese dinero. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.